El ser humano es el animal más inteligente que existe, pero a veces esa misma inteligencia nos hace ser menos considerados con los demás, y en este caso con los demás animales. Muchas especies están en peligro de extinción, y todo por culpa de cazadores y empresas que destruyen el hábitat natural de los animales, todo con la finalidad de ganar dinero. La historia de este video es muy curiosa, y debe dejarnos a todos una gran reflexión sobre los animales en peligro de extinción. Una mujer encontró un cachorro en su patio trasero, en un pueblo rural de Victoria, Australia, después de escuchar unos ruidos extraños. A primera vista pensó que era un perro común y corriente, pero después de verlo detenidamente notó que era diferente a los demás. Decidió llevarlo al Alphine Animal Hospital, donde un veterinario lo revisó cuidadosamente. Notó como tenía unas extrañas marcas en su cola, pensó que podía deberse a que un pájaro lo había rasguñado, pero igualmente decidió enviar una muestra genética a la Universidad de Nueva Gales, ya que intuía que no era un perro común y corriente, y cuando llegaron los resultados descubrieron su verdadera identidad. Resultó que no era un perro como todos creían, se trataba de un dingo alpino, de raza pura. Una especie de zorro que vive cerca de Australia, y se encuentra actualmente en peligro de extinción. La mujer que lo encontró no podía creerlo, no supo cómo ese animalito había llegado a su patio, solo sabía que debía entregarlo con los expertos. Nombraron al cachorrito Wandy, y fue trasladado a un santuario natural, donde hoy vive junto a 40 animalitos de su misma especie, siendo cuidados y vigilados las 24 horas por trabajadores, para así preservar esta especie, y que no termine extinguiéndose por el ser humano. Según los expertos, los dingoes alpinos se encuentran en peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat y la casa. Gracias a Dios, Wandy fue encontrado por una buena persona, que tomó las medidas adecuadas para su bienestar. La finalidad de contar su historia es generar conciencia. Muchos animalitos terminan extinguiéndose, por culpa de los humanos, algo que debería avergonzarnos muchísimo. Aunque seamos los seres más inteligentes, no necesariamente usamos esa inteligencia para el bien. Muchas personas aprovechan de cualquier oportunidad que tengan, causando cosas como estas. Espero que la historia de Wandy nos deje a todos una lección, y nos motive a cuidar a los demás animales, ya que al igual que nosotros, tienen sentimientos, y tienen derecho a vivir en paz. ¡Gracias!